Muy buenas noches al occidente y a toda Venezuela A través de que estamos con el mundo de los chicos y en la tarde Pero género chico, con muchos actos, con muchos actos Ahora, pero en términos prácticos, por ejemplo Un saludo especial de parte de todo su equipo de producción Como siempre, usted tiene la palabra Para Centro Occidente En este ciclo de programas especiales Tratando de ir construyendo una verdad relativa En función de los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela Le estamos llevando entrevistas especiales Con personajes conocidos Que de una u otra manera Nos muestran su versión De lo que realmente está ocurriendo en Venezuela Y digo está, porque después de los acontecimientos Del 11, 12 y 13 de abril Se siguen presentando hechos en la vida política nacional Que muchos, por ejemplo, dudan De la posibilidad que Venezuela salga de esta dramática situación Y otros piensan que la palabra diálogo Esta apertura que intenta generarse Desde el propio síndrome del Ejecutivo Nacional Pudiera abrir caminos de esperanza a Venezuela Y el invitado especialísimo en la noche de hoy Que ha estado con nosotros en otras oportunidades De la trascendencia del doctor Jorge Olavarría Conocido, historiador También analista político agudo Profesor cuando se presenta en un programa de televisión De estas características De estas características Porque nos da una cátedra Y nos traslada un poco a los acontecimientos históricos Que han ocurrido en nuestra civilización Para compararlo con lo que, por ejemplo, hoy vive Venezuela Gracias doctor Olavarría Una vez más por estar en su espacio suyo también Usted tiene la palabra Y los primeros segundos se los regalo Para que se reencuentre con los televidentes De toda Venezuela y los del centro occidente Gracias Israel Siempre es grato conversar contigo Con una persona inteligente Que hace preguntas inteligentes Y que le permite a uno dar respuestas inteligentes Bien, doctor Olavarría Previo a detalles A lo que sintió Venezuela y el mundo Alrededor de estos acontecimientos Que han llamado rebelión Golpe de Estado Contogolpe En fin, ya vamos a llegar allá Quisiéramos conocer De su parte Del historiador Del analista Si hay hechos inéditos en el mundo En la historia universal Con respecto a lo que aquí ocurrió Sobre el cual, por cierto Existe todavía mucha confusión La gente no ha logrado definir Que fue lo que ocurrió Pero será interesante hacer comparaciones Con acontecimientos muy puntuales En la historia de la humanidad Bueno, en cuanto al retorno al poder De hombres que parecían destruidos Políticamente, como no Claro que hay muchos casos En Venezuela tenemos el caso De Guzmán Blanco Que después del gobierno De Linares Alcántara En 1878 Regresó aclamado Por las multitudes Tenemos el caso De Napoleón Bonaparte En 1814 Que después de haber sido derrotado Y exiliado a la isla de Elba Pues desembarcó en el sur de Francia Y sin nada Con un puñado de hombres Fue caminando hacia París Y en la medida Que los ejércitos Que el rey Restituido Le enviaba Para prenderlo Para apresarlo Esos ejércitos Se le pasaban a él Y entró a París Victorioso Y dio a la batalla De Waterloo Que perdió Pero que estuvo a punto De ganar Claro que hay casos Pero ciertamente Lo que sucedió En Venezuela Entre el 11 Y el 14 De abril Todavía no lo hemos terminado De digerir Israel Porque yo conozco Partes de la historia Pero hay partes Que no conozco Y me gustaría Y creo que todos Necesitamos saber Qué fue lo que pasó En determinados episodios Para poder sacar Las conclusiones Necesarias Para poder construir Un cuadro coherente De hechos Y de conductas Que fueron alucinantes Que se sobrepusieron Uno sobre otro En cuestiones de horas De minutos A veces Y que aparecían En una forma fugaz En la televisión Sin que uno pudiera Establecer una relación Muy clara Entre una causa Y un efecto De manera que Eso es importante Determinarlo Ahora Doctor Jorge Es interesante Explicarle Al televidente De Venezuela A través de sus expresiones La definición De lo que aquí Ha ocurrido Porque Muchas versiones Hay quienes hablan De un Golpe militar De una especie De desobediencia civil Que desconoce El mandato De un presidente De una rebelión Militar Que debe tener Su diferencia De una especie De golpe Cívico-militar Porque participaron Generales Y participó gente Del mundo civil Empresarial Y hay gente Que habla Se especula Hasta de un autogolpe Con la asesoría De Fidel Castro ¿Qué fue lo que ya ocurrió? Eso es muy importante Lo que tú acabas de preguntar Porque la etiqueta Va a condicionar Mucho el contenido Y hay una gran Confusión conceptual Inclusive En los propios actores ¿Qué pasó? ¿Fue un golpe de estado? ¿No lo fue? Como lo dice Por ejemplo El general Vázquez Velasco Dice que no fue un golpe de estado Y que ellos no son golpistas Y puede que tenga razón Fue una sublevación popular ¿Qué fue lo que pasó? Fue un pronunciamiento ¿Qué pasó? Es muy importante Porque la determinación Del cognomento De esos episodios Van a determinar La interpretación Y la matriz de opinión Que los venezolanos Podemos tener Cerca de él En primer lugar Yo creo que eso fue Una rebelión popular Que se fue creando Con una gran presión Que se inició Básicamente con la Huelga De la gerencia De PDVSA Que fue creciendo Que se fue radicalizando Que las posiciones Se fueron radicalizando Hasta que La huelga general Que había anunciado La CTB Como una especie De medida de presión Para el gobierno ¿Para qué? Para que renunciara Chávez No nos vamos a engañar Eso no es lo que la gente pedía Se va, se va, se va Renuncia, renuncia, renuncia Para que renunciara Chávez Eso no es un golpe de Estado Eso no es una sublevación Eso no es una instigación A sublevación Eso es un ejercicio De un derecho Constitucionalmente protegido Y la renuncia Es una de las maneras De ausencias definitivas Del presidente de la república De acuerdo a la constitución vigente De esta manera que En ese momento Estábamos en el cuarto día De una huelga De un paro Que primero empezó Por 24 horas Se prorrogó Por 48 horas Y en el tercer día Se declaró indefinida Eso es una huelga revolucionaria Ya eso tiene Unas características Típicas De huelga revolucionaria De lo que se trataba Era de obtener Un objetivo político Que era sacar De la presidencia De la república Al jefe del Estado Pedirle su renuncia Y provocar su renuncia Por una multitud Tan grande De manifestantes Que el presidente Accediera a renunciar Todavía no es un golpe de Estado Todavía no puede calificarse Hasta allí No, hasta allí No se puede calificar Absolutamente Cuando empieza la marcha Y la marcha llega A su objetivo Que era chuao Y allí se dan Unos cuantos discursos Y la gente se entusiasma Porque visiblemente Era la más grande Manifestación popular Que se había producido En la historia De Venezuela Es decir Razón suficiente Para ir a Miraflores A pedir la renuncia Bueno Y por qué no No, no El presidente de la república Dice eso es ilegal Porque la marcha No estaba autorizada Bien No estaba autorizada Pero entonces Es legal Que los alrededores Del palacio de Miraflores Estuvieran Ocupados Por personas Armadas Eso tampoco es legal Claro De manera que Es decir Puede que Viole algunas normas De rango menor No De tipo municipal El marchar Pero es un derecho Constitucionalmente protegido Cuando se produce Técnicamente El golpe de estado Cuando Lucas Rincón Le pide la renuncia Al presidente de la república Y le anuncia al país Que esa renuncia Ha sido dada No Eso no es un golpe de estado Todavía Eso no es un delito No es una sublevación militar Hay una situación Que perfectamente Puede permitir A una persona Sugerirle Mire señor presidente Usted no cree Que es hora Que es conveniente Para evitar Mis mayores daños Al país Que usted renuncie Es posible que haya sido De esa forma Pero los pronunciamientos De los generales De los militares Fue contundente Desconociendo El mando De su comandante En jefe No Todavía no Eso es lo que todavía Es necesario aclarar Cuando Fue una insubordinación Cuando fue una rebelión Eso todavía No se ha precisado Y es menester Precisarlo Con las declaraciones De cada uno Era legal Porque Óyeme una cosa Un general Que obedezca Una orden Ilícita E inmoral Está en su derecho De hacerlo ¿Como cuál? Por ejemplo El utilizar Una fuerza desmedida ¿El plan Ávila? El plan Ávila ¿Pero el plan Ávila está contemplado? Está contemplado Para otra situación Para una situación Para una situación Completamente distinta No para esta Y era a todas luces Desmedida En relación A lo que estaba sucediendo Ok Doctor Lavarría Perdón La Guardia General No había sido No había sido desbordada La policía Podía haber Controlado perfectamente Lo que sucedió De no haberse producido Las agresiones Con armas de fuego En contra de una manifestación Pacífica Doctor Lavarría Vamos a llegar entonces Al momento Que usted piensa Que pudo haberse Registrado Conquertado El golpe de estado Porque el presidente Nunca renunció Y así como había Una masa Amplia Histórica Trascendente allí Reclamando la renuncia A la salida De presidente Chávez También Hay un sector Amplio Con mucho pueblo Que acepta Y quiere la permanencia De presidente Chávez Ahí Al retorno Identificamos Amigos televidentes Y al retorno Historia viva Con el doctor Jorge Lavarría A través de su programa Usted tiene la palabra Buenas noches El occidente Y toda Venezuela A través de Que estamos Conqueros Conqueros Y tratados Pero géneros Chicos Con mucho Actuela Con mucho Actuario Pero en términos Prácticos Por ejemplo Actuario 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 Gracias.